Hola, buenas noches. Programa especial de A212 con todas las polémicas. Edgardo. Así es, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos con el tema del día, ¿no? Julio De Vido, ex superpoderoso ministro de Néstor y de Cristina Kirchner, condenado a 5 años y 8 meses de prisión por la tragedia de 11. Se cierra así un círculo que ya llegó tras las rejas a exfuncionarios del kirchnerismo y a empresarios también. Los familiares conformes, pero no tanto porque quieren también que pague por estrago culposo y no solamente por administración fraudulenta. Está Paolo Menguini, en el instante vamos a hablar con él. Y además la polémica, el tema del gas, la marcha atrás del gobierno, pero el problema de las tarifas, el problema económico, el problema de la inflación, lo vamos a debatir esta noche en A2 Voces. Y además, Marcelo, el factor Carrió, ¿no? Habla, se enoja, tiembla el gobierno, salen a calmarla, se reconcilia con Macri o no tanto, es un factor, Carrió. Por arte de Macri aparece mi nombre. Condenando a Julio Miguel De Vido a la pena de 5 años y 8 meses de prisión. Pasar de que se hayan dicho que la energía no costaba nada, ahora asumir que cuesta, que hay que pagarla. Sabes que dice o caes. Bueno, y ahí está Paolo Menguini, el padre de Lucas, la tragedia de A11, uno de los temas claves del día, lo vamos a tratar con él, la prisión para efectiva para Julio De Vido. Exactamente, pero hay más sobre esto, Sergio Farella. Así es, Edgardo, porque recordemos 5 años y 8 meses de prisión para Julio De Vido, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el pedido de desafuero hecho por el tribunal a la Cámara. Bueno, lo tiene que hacer en la correspondiente causa. Absuelto, Gustavo Simeonoff. Y lo que decías vos, bronca de los familiares, porque fue condenado solo por administración fraudulenta, es decir, los subsidios que recibía TVA, pero no así por el estrago culposo, por el accidente en sí. Así que seguramente van a pelar las partes, pero condenado Julio De Vido, la primer condena que recae sobre el superministro Julio De Vido. Y esto ocurre 6 años y 8 meses después. Tenemos algunas cuestiones para repasar. Estamos hablando de 52 víctimas fatales. La justicia siempre considera 51 más un embarazo a término, por eso hablamos de 52. Este es el juicio de 11-2. El juicio 11-1 tiene otros condenados, entre ellos Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Sirigleano, también el conductor del tren Marcos Córdoba, que recién la semana pasada empezaron a cumplir las penas de prisión. Habían tenido sentencia en diciembre de 2015, pero insisto, recién la semana pasada empezaron a cumplir las penas. Pablo, gracias. Gracias por estar acá. Un placer, gracias por la invitación. Hoy, bueno, se conoció la sentencia. ¿Qué sentiste en ese momento? Sentimos que un trabajo enorme que empezó el 22 de febrero en búsqueda de justicia hace, como decían los chicos, seis años y ocho meses. Hoy tenía finalmente la segunda gran respuesta que buscábamos. La primera se había dado en 2015, tuvo la ratificación de la Cámara de Casación en mayo y en la primera instancia casatoria. La segunda instancia casatoria se dio hace una semana, que terminó con todos los condenados tras las rejas. Schiavi, Jaime, Sirigleano, todos sus gerentes. Y hoy íbamos con la expectativa de que el tribunal lo condenase por los dos delitos por los que se lo estaba investigando. Bueno, es conocida el fallo que ha dado el Tribunal Federal número 4. Recurriremos a la instancia casatoria para intentar, como se dio con el caso de Ricardo Jaime, que sea incorporado al estrago culposo. Pero claramente, después de un trabajo enorme que hemos hecho los familiares desde el primer día, después de un trabajo enorme de Leonardo Menguini, que es mi hermano y que fue el abogado que llevó adelante el interés de los familiares en este juicio, estamos absolutamente conformes porque este humilde grupo ha conseguido lo que desde tantos lugares se hablaba y nadie consiguió nunca, que es la condena, una condena efectiva contra Julio De Vido. Y esto es absolutamente histórico porque viene de gente absolutamente común y corriente que con la vida destrozada decidimos la búsqueda de justicia como un camino. Y Paolo, teniendo en cuenta además que De Vido inicialmente era como que no existía en todo esto, ¿no? Claro. Ustedes insistieron en la responsabilidad política y económica de él, ¿no? Definitivamente. Nosotros insistimos desde el primer día y en el momento de elevar a juicio lo que se denominó juicio 11-1, el juez Bonadio nos dijo esperamos a juntar las pruebas contra De Vido o elevamos como está. Entonces, digamos, estaba planteada esa situación, digamos, el juez decidió, digamos, más allá de lo que nosotros creyésemos, el juez decidió de manera absolutamente correcta en ese momento elevar a juicio con lo que había contra Schiavi, contra Jaime, contra Sirigliano y esperar que en el desarrollo del juicio 11-1 se consiguesen la cantidad de testimonios suficientes para reabrir la investigación, cosa que sucedió. Paolo, ¿qué sentiste vos cuando escuchaste las últimas palabras de De Vido antes de la condena, cuando habla de Jesucristo, de la persecución, como comparándose? Entonces, ¿resalta lo que había dispuesto Bonadio que hoy los tiene presos a muchos funcionarios kirchneristas? ¿Qué sentiste? La verdad es que fue insólito, insólito la utilización de las últimas palabras de De Vido. Yo lo describo en cuatro actos. El primero fue hacernos esperar a todos 20 minutos, incluido al tribunal. El tribunal lo tuvo que mandar a llamar de una manera muy rígida al personal del servicio penitenciario para que lo sentase enfrente a la Cámara. Después hizo toda una alegoría respecto de la persecución política, olvidándose, como les decía, que hubo extracción de testimonios durante todo el juicio 11-1 que permite que exista el 11-2, que no es un capricho de nadie, sino que tuvo que ver con un trabajo enorme, sobre todo de la querella que representaba a los familiares, buscando que cada uno señalase la responsabilidad de De Vido, que los contratos marcaban por autoridad de aplicación de los servicios ferroviarios. La otra parte que entró en el momento místico de hablar de la Biblia. Y el último que fue el más aberrante y que fue el más ofensivo para nosotros, cuando él se autoadjudicó, ¿cómo esperaban las víctimas que quedaron ese día adentro de ese tren? ¿Cómo creía él que las víctimas pensaban en qué consistía la justicia? Una cosa absolutamente insólita y carente de todo respeto hacia la lucha del grupo que integro. Paolo, vos sos fuerte, lideraste junto a otros, pero fuiste una de las caras visibles de esta lucha por justicia. ¿Qué te pasó por el corazón hoy? No por la mente y por la... de decir, bueno, tengo que estar firme, tengo que avanzar, pero ¿qué te pasó en el corazón? Me pasó sentir orgullo por todo lo hecho durante seis años y ocho meses. Fue muy difícil en febrero de 2012, cuando arrancamos todo esto y en las primeras marchas y en los primeros actos chiquititos que íbamos haciendo y que se iba sumando gente y que termina con la primer plaza de mayo de las tres que llenamos sin ningún tipo de estructura ni política ni partidaria. La gente que se acercaba y nos decía qué fuerza que tienen, lástima que en este país nunca pasa nada. Y nosotros les decíamos, sí va a pasar. No, lo que pasa es que la justicia sí va a pasar, pero no nos dejen solos. Si ustedes nos acompañan y nos sostienen, nosotros vamos a hacer que pase. Entonces lo primero que sentí en el corazón fue eso, fue que la convicción que tuvimos desde el primer día de que llegar a la sociedad era importante y conseguir ese acompañamiento iba a ser central para trabajar en pos de que los responsables políticos y económicos estuviesen tras las rejas se lograse. Bueno, todo eso, todos esos seis años y medio se me vinieron al corazón y me llenan de orgullo porque lo hicimos dándoles, como siempre digo yo, Tiene una lucha desigual, ¿no? Fue porque... Absolutamente. Y los dejaron solos mucho tiempo. Nos dejaron solos, o sea, seguimos solos, digamos, o sea, la realidad es que este grupo se mantiene mutuamente y sosteniendo desde lo afectivo, desde lo judicial, apuntándonos desde todo lo que podemos porque muchas de las cosas que pasan no las entendemos primero, tenemos que seguir aprendiéndolas, pero ha sido un lapso que hoy termina una etapa y empieza otra porque no nos olvidemos que los juicios tienen una primera instancia, después tienen una instancia casatoria, puede haber una segunda y hasta la llegada a la Corte Suprema. Así que este fallo renueva la fuerza de este grupo, pero también renueva el compromiso de seguir en este caso en la instancia casatoria para lograr que De Vido también sea condenado por el estrago culposo porque para nosotros el estrago es la consecuencia directa de la administración fraudulenta. Pablo, gracias. Gracias por la invitación. Marcelo, vamos a hablar con Mariana Zubik que es de la dirigente de la coalición cívica y le tenemos que preguntar si la corrupción empieza a pagar en la Argentina o todavía tenés dudas. Sí, empieza. Claro que sí. Bueno, esto es un claro ejemplo, ellos son realmente ejemplares para la nación y lo que han logrado en nombre de mis hijos también hay que agradecer a este grupo de víctimas que han sido, la verdad, como ellos dicen, no han estado tan solos durante tanto tiempo y yo creo que no debe haber nada más doloroso que perder un hijo y lograron una instancia de justicia extraordinaria, cinco años y ocho meses para Julio De Vido y luego, como ellos dicen, falta el tema del estrago culposo que coincido en sus apreciaciones, consecuencia de la administración fraudulenta. Vos, digamos, fuiste una de las primeras personas que denunciaba a Julio De Vido y a todo el kirchnerismo de Santa Cruz solita, ahora todo el mundo lo está marcando esto, bueno, los jueces, está detenido, ¿es como una satisfacción personal tuya ver esta realidad? Mirá, la verdad es que nosotros nunca personalizamos, entendíamos que era una misión, en mi situación la realidad es que el kirchnerismo me atravesó la vida, es decir, no solo fue un régimen político y sigue siendo en Santa Cruz porque siguen gobernando hace 30 años, que desbastó las instituciones, que violó la constitución, y además que se convirtió en una mafia que saqueó al Estado como nunca se vio en la historia argentina, además de eso, las implicancias y consecuencias culturales y familiares que continúan en Santa Cruz, porque ustedes han visto cuáles han sido las consecuencias de la grieta a nivel nacional, imagínense en un lugar tan chico como la provincia de Santa Cruz que hoy tiene tan solo 320.000 habitantes y cuando ellos inician la construcción de poder, Santa Cruz tenía 240.000 habitantes aproximadamente, entonces las consecuencias de un régimen de este tipo autoritario que borra la representación de las minorías, que detentó todo el poder, yo creo, nosotros creemos que el kirchnerismo detentó mucho más poder que el peronismo, que el peronismo en la nación durante estos 12 años, las consecuencias además de lo que uno puede mensurar en números, se calcula más o menos en lo que fue el cuaderno de las coimas aproximadamente de 36.000 millones de dólares, pero nosotros estamos revisando otras causas, por ejemplo, todo lo que fue la simulación de las de Jai, ahí el número asciende a 70.000 millones de dólares. La vas a poner contenta a Cristina de decir que fueron más poderosos que Perón. Bueno, es que ciertamente detentaron más poder, así fue, vos imaginate, tenían amplia mayoría en ambas cámaras, borraron todos los organismos de control y pusieron en los organismos de control a las esposas de, por ejemplo, a la mujer de Julio De Vido para controlar a Julio De Vido, crearon un ministerio, el super ministerio a medida de Julio De Vido, además esos ministerios tuvieron partidas presupuestarias y extra presupuestarias también históricas, tuvieron un viento de cola extraordinario producto de los commodities, la recaudación que tuvo el kirchnerismo no se vio nunca en la Argentina, cierto que hubo crecimiento económico pero eso no se tradujo en desarrollo económico, por eso heredamos un país con ese porcentaje de pobres. Bueno, y además de eso, la cantidad sideral de dinero que han robado toda esta estructura, porque, piensen lo siguiente, acá no solo se trata de una mafia, de un régimen político que detentó todo el poder, sino de una asociación ilícita agravada que tomando al Estado saqueó una nación. Esa es mucho mayor porque acá estamos hablando de un equipo, de un grupo de personas que de forma sistemática, constante y reiterada estaban absolutamente organizados en este laboratorio que fue Santa Cruz para poder saquear la nación durante 12 años. ¿Quién es Julio De Vido? Julio De Vido es la persona, siempre fue, desde Santa Cruz, la persona que fue designada para la recaudación de las cosas más importantes como decía Néstor. Era una persona de mucha confianza de Néstor, no lo había sido así de Cristina, de Cristina era Zanini, luego de la muerte de Néstor, bueno, tratan de revalidar esa confianza en todo lo que era la recaudación, ella quería saber de qué se trataba y cómo estaban las cosas y los números y lo continúa Julio De Vido. Julio De Vido además es una persona, bueno, ustedes han visto que no tiene ningún tipo de escrúpulos, puede decirte cualquier cosa en la cara y sostener cualquier cosa. ¿Le creíste cuando tuvo el brote místico de casi compararse con Jesús? No, no, nosotros no le queremos absolutamente nada y además entiendo y es importante no solo en la política sino en la vida que hay que analizar las conductas en función de los hechos porque pueden decir cosas muy lindas pero la realidad es lo que acabamos de ver, la corrupción mata. Vos decías el tema de los cuadernos que monto involucra 35.000 36.000 millones de dólares. Exacto. ¿Cuánto se robó Cristina y Néstor? Mirá, yo te decía en lo que es las de Jai se estiman 70.000 millones de dólares. En concepto de COIMAS tomando solo el 20%, ¿no es cierto? 10-20% se estiman 36.000 millones de dólares. Después vos ahí tenés lo que fue el tema de los subsidios por otro lado. Después tenés lo que fue la simulación de importación de full oil y gasoil también, eso con una extrema sobreprecio, extrema sobreprecio. Después, ¿a dónde hubo un extraordinario negocio? Hubo un extraordinario negocio cuando perdemos el autoabastecimiento energético donde se compraba y se pagaba el millón de BTU 16 dólares cuando lo podíamos pagar 9 o 6 dólares en otros lugares. O sea que el monto es incalculable. Es incalculable. Es incalculable. Y además se declaró, recuerdan ustedes su verti, en los negocios que hizo Néstor Kirchner con Venezuela. Dice que, bueno, por ese negociado que hicieron Chávez y Néstor Carlos Kirchner le quedó de los bonos. 50 millones. 50 millones. Pero tomemos el tema de los bonos, ahí se tomaron el tema de los bonos solo con Venezuela. Y queda fuera Eskenazi y Petersen. Ahora el Estado argentino tiene que enfrentar un juicio sideral de 10 mil, casi millones de dólares que están ellos litigando, intentando cobrar. Y la realidad es que Eskenazi es Kirchner. ¿Vos pensás que hay plata escondida en Santa Cruz? Porque Cristina o el kirchnerismo dice busquen, busquen en Santa Cruz, pero no hay plata. Sí hay. Claro que sí. A ver, nosotros acá cuando nos preguntan el tema del dinero vos tenés varias cosas que ya están absolutamente comprobadas. Por un lado todo lo que fueron bienes y son bienes de la liga de testaferros y de satélites de testaferros. Ahí tenemos una cantidad enorme solo con Lázaro Báez y recuerdo acá una vez que nosotros accedimos a ese estudio que hizo BDO que era la consultora que había contratado Cristina Kirchner y el otro día me encontré con alguien que me lo recontra confirmó. Nosotros presentamos toda la documentación. Yo creí que solamente ella había hecho, había contratado BDO para hacer relevamiento patrimonial de Lázaro Báez y de Cristóbal López y el otro día me encontré con una persona en uno de los viajes que hicimos presentando el libro que vino y me dice no, no era solamente con Lázaro Báez y Cristóbal López así que eso vamos a hacer una ampliación. O sea, hay más Lázaro Báez y Cristóbal. ¿Qué pasó? En ese relevamiento le dieron a ella la información de todos los bienes que tenían sus testaferros. Entonces, solamente con Lázaro Báez tenemos 2.100 millones en concepto de bienes más el dinero que se le está encontrando en diferentes cuentas fuera de la Argentina en lo que fue esta sociedad que se armó en la Rosadita a instancias del Ascar y de Farinia. A partir de ahí también tenemos toda la estructura de lo que fue el grupo Indalo. Es decir, una cosa es lo que tenía Cristóbal López previo a que Néstor Kirchner asuma la presidencia de la nación y otra cosa es lo que empieza a adquirir Cristóbal López a partir de la presidencia de Néstor Kirchner. Cuando se crea el grupo Indalo lo que hacen es poner a Romina Mercado, la sobrina de Cristina, para que ella custodie los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de la familia Kirchner. Y ahí exponencialmente crece los bienes de Cristóbal López y las empresas de Cristóbal López se diversifican, esto ya lo han visto y además eso lo hace gracias a capitalizarse con lo que fue el impuesto que no pagó de 8 mil millones y con eso empezó a capitalizarse Cristóbal López. Y acá queda siempre afuera alguien que es notable que sigue quedando afuera que es Echegaray. Yo sé que no solo Martínez Rojas sino otros. Bueno, pero pasa que el actual gobierno lo quería dejar a Echegaray, ¿te acordás? Recuerdo. Y lo quería dejar en la FIT y después fue a la auditoría. Y gracias a una presentación de Lisa Carrió que por suerte no está ¿Cómo pensás que él también es testaferro? Por supuesto, claro que sí. A ver, no solo es testaferro, es organizador de la asociación ilícita. Es partícipe necesario y organizador de la asociación ilícita. Es decir, si no hubiese estado Echegaray y hubiese... Lo que hicieron ellos también es tratar de modificar cuestiones internas dentro de la AFIP para tratar de desligarse y deslindarse de responsabilidades directas. ¿Entendés? Es decir, lo mismo que hicieron en Vialidad Nacional trasladando las obras a Vialidad Provincial y a los gobiernos para que luego la responsabilidad sea de los gobernadores intendentes o Vialidad Provincial. Lo mismo hicieron como hicieron en la Cámara de la Construcción modificando el estatuto interno para poder así cartelizar la obra pública. Lo mismo hicieron dentro de la AFIP. No obstante, la estructura de la AFIP era lo siguiente, es decir, lo que confesaron la mayoría de los empresarios. Decían, por un lado, bueno, en ese porcentaje de adelanto de obra un porcentaje no iba a la AFIP. Ese porcentaje que no iba a la AFIP, ahí debió haber surgido reportes que no estuvieron. No tiene esa irregularidad. Exactamente. Ese porcentaje iba en mano al ministro de Planificación y el otro se quedaban ellos en mano. Por un lado tenés eso, que es lo que hacía Echegaray. Y por el otro lado, la cantidad innumerable de reportes de operaciones sospechosas que él borró o evitó de cerca de 2.000 o 3.000 empresas fantasmas que fueron armadas como empresas fantasmas y cáscara, por supuesto, para la simulación del tema de las Dejai. Marina, tenemos otro tema para charlar con vos, pero vamos a dejar que Marina... Que tiene que ver con el libro, que pasó en la presentación del libro. Exactamente. Pero vamos a hacer la presentación formal del tema con Marina. Y sí, porque ocurrió en la presentación del libro de Mariana Zubik en Corrientes. Es el factor Carrió en un fin de semana de muchísima tensión. Fue precisamente este el escenario que eligió Elisa Carrió para darle un mensaje al presidente. Lo repasamos. Este es un tiempo de bisagra histórica, por eso acompañar a la lucha por la impunidad. Hoy se está jugando ya en caminos. Tenía que pasar, había doble juego. Siempre vi que el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió. Y va a tener que elegir. Y tiene tiempo para elegir, pero sabe que elige o cae. O se va con Angelici o vamos a hacer el cambio de sexo. Porque si es Angelici son los Barra Brava, los contenedores, el arreglo con los jueces, los equipos de fútbol, fútbol para todos. ¿Está? Moyara. Y no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todo lo que nos siria, que hemos padecido todas las crisis. Pero tampoco me voy a ir porque no voy a hacer a funcionar a los que me quieren echar. Yo garantizo la gobernabilidad. Es cierto que el presidente me gusta, es cierto que solo tiene que dar una respuesta. Yo ya no necesito hablar. Ahí está, esto fue el sábado, creo, ¿no? Sí, el sábado. El libro de, que es séptima edición, así que es el origen. Menos mal que Carrió dice que no necesita hablar, pero cada vez que habla sacude al gobierno. Mirá, vos sabés que divino corrientes, la verdad. Eso fue exactamente la presentación del origen allá en la facultad. Yo el otro día pensaba, luego de las declaraciones de Ibilita, ¿no? Vos sabés que una de las cosas de los cuales los argentinos se vanaglorian mucho en materia de hito en el deporte y por qué voy a traer a colación esto, hay muchos asesores políticos que futbolizan la política para tratar de graficar o describir situaciones y voy a tratar de tomarla. Una de las cosas por las cuales se vanaglorian mucho los argentinos es por la mano de Dios. ¿Recuerdan ustedes? De Maradona. Maradona, ¿no? ¿Qué significó eso? Era el gol con la mano de Diego Maradona. A los ingleses, sí. ¿Qué es la viveza criolla? ¿O qué es el atajo? ¿No? Y a mí me llamó mucho la atención la repercusión que esto tomó y algunos periodistas que escudándose en el análisis político no hacían otra cosa que descalificarla porque pareciera ser que es deporte nacional en la Argentina descalificar permanentemente acá arriba. además por cuestiones yo creo que no ha habido ninguna mujer en la política argentina que ha sufrido el maltrato que ha sufrido Lilita. Y también me provocó mucha sorpresa pensar que en vez de analizar los dichos del ministro de justicia se analicen los dichos de Elisa Carrió que no deberían de sorprender a nadie porque es algo que ella viene planteando en el momento en el cual se celebra Cambiemos se lo plantea al presidente y le dice puntualmente la situación con Angelici y bueno luego las desafortunadas declaraciones de Garabano que no fueron azarosas ciertamente no fueron azarosas fue una concatenación de sucesos y de hechos o sea para vos no es una declaración que bueno se confundió que atrás de eso hay algo a la impunidad primero dos cosas vos podés observar un ministro de justicia declarando algo semejante porque lo que dice es que no está bien que un expresidente tenga prisión preventiva que no está bien visto ¿no? eso únicamente dentro de una monarquía puede ser como ministro de justicia representando el poder ejecutivo debe de tratar de entender que no puede inmiscuirse en otro poder del Estado y esto fue horas antes de que salga la absolución del expresidente de la nación Carlos Aún Menem con el tema del contrabando de las armas a Croacia y Ecuador luego lo que sucedió y esto bueno ustedes lo han relatado muchas veces es el tema de la comisión bicameral es decir la exposición a la cual fue víctima Elisa Carrió sin advertirle que no había acuerdo político para presidir justamente esa comisión que lo que hacía iba a ser esa comisión presidida por nada más ni nada menos que Elisa Carrió era velar por el control El oficialismo no la acompañó y bueno a ver fue un suceso de cosas y de sospechas que ella venía sosteniendo que esto lo que hizo fue precipitarlas y reconfirmarlas y entonces entendemos que ella está muy tranquila en ese momento que esto sucedió ella estaba muy tranquila ella está muy en paz ella entiende que además los argentinos la han votado y han respaldado este espacio político la coalición cívica justamente para cuidar y proteger la república y la república es esto lo que pasa que no es un tema menor que ella diga no sé si esa palabra fue cambio pero cambia o cae que diga eso del presidente de su aliado no es una pavada claro que no es una pavada entendemos que no es una pavada porque después afloja y le da caricias al gobierno pero dice eso no Carrió no afloja yo quiero transmitirles lo siguiente está todo muy bien no dije que afloja en el sentido de sus críticas baja y una caricia para el gobierno después vuelve a castigar Mirá Carrió siempre ha sido contundente en la coherencia entre lo que dice y lo que hace es la referente moral de la lucha contra la corrupción y la impunidad en la república argentina es la persona que más ha defendido a este gobierno y al presidente de la nación toda vez que ha habido crisis profundas cuando muchos especulaban cargos o se escondían debajo de la cama la coalición cívica y Elisa Carrió siempre han dado la cara y han defendido al presidente de la nación como lo vamos a seguir haciendo y queremos transmitir esto no hay ningún problema nosotros no vamos a romper Elisa Carrió no va a romper pero es importante que se entienda que es incompatible el hambre con la impunidad y que el esfuerzo enorme que están haciendo los argentinos hoy que es enorme el enorme sacrificio solo puede de alguna forma equilibrarse con verdad justicia condena y recuperación de lo robado Mariana Elisa también dijo algo que lo dijo por primera vez que fue título de los diarios del domingo Macri me defraudó ¿en qué es la defraudó? no, ella habla de una pérdida de confianza y entendemos que en cualquier vínculo además esto es un ejercicio nuevo de una otra forma de hacer política es decir piensen lo siguiente ¿quién iba a pensar de la coalición cívica o de Elisa Carrió? todos saben del liderazgo de Elisa Carrió y tenemos que comprender también que la legitimidad y el liderazgo del presidente no depende de la legitimidad y el liderazgo de Elisa Carrió como tampoco la legitimidad y el liderazgo de Carrió depende del presidente son personas que tienen acumulada legitimidad de forma independiente eso por un lado por otro lado ellos siempre han hablado en profundidad ella siempre le ha planteado cuáles son los límites pareciera que algo se rompió y el tema de restablecer la confianza ella lo dijo muy bien tiene que ser en función de hechos quiero decirte además que efectivamente se han iniciado algunas acciones muy importantes en ese restablecimiento de la confianza Lilita estuvo reunida con Cuccioli ella quiere transmitir además yo estuve charlando con ella hasta hace unas horas que respalda absolutamente a Cuccioli y tiene una alta consideración por él la situación de la AFIP está bastante muy bien efectivamente Messikowski va a continuar dentro del organismo en un cargo muy importante una unidad nueva que van a crear para Messikowski y la otra persona también va a estar allí y han charlado muy bien respecto al funcionamiento de la AFIP así es que me parece realmente importante esto y decime mañana porque aparentemente hay un acto sobre la pandemia que va a abrir Elisa Carrió y Sierra Macri así es va a haber señales de paz o ella va a continuar hechos no, ella está absolutamente en paz vamos a estar toda la coalición cívica allí Elisa Carrió va a estar allí y está todo absolutamente muy bien pero cuando ella dijo la línea Angelici Angelici que tendría que el gobierno tendría que Angelici debe dejar de presionar a la justicia y debe retirarse esa es la realidad en eso a ver nosotros planteamos lo siguiente nosotros vamos a sostener el juicio político a Garabano es algo que se está elaborando y se va a presentar y eso va a continuar de esa forma y el tema Angelici también es decir no son cosas que nosotras vamos a porque en la Angelici esto viene no es de ayer ni de la semana pasada del comienzo del comienzo pero el gobierno bueno Angelici sigue teniendo poder así es y todos saben que sigue teniendo poder entonces es importante para la independencia del poder judicial y para dar garantías de un estado absolutamente republicano que es lo que nosotros estamos defendiendo Angelici tiene que dar un paso al costado gracias Mariana por estar con nosotros ya está el ministro Dietrich aquí vamos a hablar el tema económico el tema de las tarifas exactamente el tema Carrió también el tema Carrió pero bueno una situación de las tarifas que hoy se dio marcha atrás después de recontra ratificarlo o sea salió un decreto en el boletín como el sábado lo defendió Iguazel el domingo salió a aclarar lo que dijo el sábado el lunes salió a aclarar lo que dijo el domingo así sucesivamente hasta que finalmente retrocedió vamos a tratar de entender y de explicar por qué retrocedió el gobierno desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político o sea yo creo que retrocedió te digo porque no había plafón ni de la gente ni de los socios del gobierno a ver los radicales levantaron la voz o sea los radicales corrieron por izquierda al peronismo empezó Morales desde Jujuy diciendo que no estaba de acuerdo que se habían enterado por los diarios lo siguió el gobernador de Mendoza también pero ¿sabes cuál es para mí la clave acá en el fondo? es que el jueves próximo estaba la sesión de diputados y además del peronismo opositor del kinerismo del frente renovador de los peronistas buenos de los peronistas malos la USER iba a votar con él iba a conseguir dos tercios en contra esto se iba a transformar es un déjà vu porque ya pasó varias veces desde que comenzó el gobierno se iba a transformar una derrota del gobierno el gobierno levantó el pie del acelerador no tenían los votos y en el gobierno pesan los votos Marcelo vos tenés los votos haces lo que pretendés no los tenés tenés que negociar pero bueno vamos a repasar los temas porque son varias preguntas ¿qué posición tenía Macri sobre esto? aval a Iguacel hasta hoy a la mañana él declaró que esto estaba en los contratos que esto había que aplicarlo que era lo que correspondía además en no conocer a Macri si uno evaluaba que Iguacel se cortaba solo bueno dicen que se cortó solo o sea se cortó solo con Macri que no consultó ni a su inmediato superior porque Iguacel no es ministro el secretario parece que el inmediato superior que es Dujovne no está nada de acuerdo porque ¿sabés por qué? quizás en la resolución de fondo estaba de acuerdo pero esto se metía en la discusión de presupuesto y podía saltar por los aires el acuerdo de presupuesto que es clave para el fondo y para la estabilidad cambiaria lo que pasa que iba con el AS y decía yo tengo el AS que es Macri me dijo que haga esto voy a hacer esto si, si, si no y la posición de Macri acordate que también en otros debates también la posición de Macri es esta digamos que dice esto es la ley la tengo que cumplir es un poco la posición del presidente bueno ¿y cómo queda Iguacel Marcelo? viste hoy ya surgieron versiones quedó medio colgado del pincel porque además estuvo defendiendo la medida sábado, domingo el lunes y martes pero no tiene todo el respaldo de Macri incluso hoy creo que Macri convocó a Olivos como para dar la señal interna porque viste las internas del gobierno están para decir no bueno pasó lo mismo con el ministro de justicia no con Garabano cuando Elisa Carrió salió a pegarle llano en los tobillos bueno los opositores al ajuste una lista bueno ahí adentro y fuera del gobierno claro efectivamente adentro hablamos de los radicales ¿no? sí afuera del peronismo bueno y la gente hubo viste que fueron a los entes reguladores a protestar no por este aumento que vendría en enero pero sí porque digamos incluso se han aplicado ajustes importantes la catarata de presentaciones judiciales iba a ser y es importante los intendentes peronistas está Cato Podio y vamos a hablar que ellos también se han opuesto a este tema bueno a ver ¿por qué el presupuesto estaba en riesgo? porque el peronismo dijo escuchame estamos negociando y los gobernadores también estamos negociando y además era el día donde supuestamente se aprueba en comisión o sea el jueves a la semana próxima se trata en comisión y se iba a mezclar todo y los que querían meterle un palo en la rueda al gobierno sabían que iban a aprovechar para patear la pelota para adelante esto Marcelo que decís vos tiene que ver con esto se desactiva entonces la sesión especial del jueves 18 y la del martes 16 porque el martes tenía los votos la oposición para sacar dictamen en comisión y tratarlo el jueves porque si no iban a necesitar los dos tercios en este sentido creo que el gobierno actuó porque digamos esto como un déjà vu en el sentido pasó en el 2016 ¿te acordás que bueno esto el gobierno lo que señalábamos recién pasó en el 2016 cuando el gobierno dijo no no hay que hacer audiencias públicas las audiencias públicas ya se hicieron o sea posiblemente legalmente después salió la corte tuvieron que hacer y pasó en el mes de mayo también cuando el mes de mayo fue la ley que querían digamos la ley que se aprobó de que se anulaba el ajuste de tarifario exactamente bueno o sea un déjà vu creo que el gobierno actuó antes y los radicales están molestos primero porque no los consultaron dice no es la primera vez que nos consultan pero después porque dice nos tienen que salir a decir públicamente que no compartimos decisiones del gobierno dice que nos consulten antes y nos avisen que fue lo que no pasó bien muy bien ahora en un ratito vamos a debatir con Daniel Lipovecki Gabriel Katopodis Emilio Apuz Sandra González pero está el ministro exactamente el que yo considero es el mejor vocero del gobierno cada vez que decís eso le armás un libro me va a quemar ¿sabes quién se pone loco? es Jorge Greco que la verdad que bueno si él es responsable de la política comunicacional del gobierno muy bien no anda Jorge Greco ¿cómo le va ministro? es un grande Jorge Greco a ver sí, es colega nuestro ¿cómo andan? buenas noches ¿qué es lo que pasa? que no se miden las medidas que toma el gobierno que después tiene que dar marcha atrás con el costo que significa eso se toman miles de medidas y decisiones te diría que todos los días en el gobierno un gobierno que tiene que arreglar el descalabro que nos dejó el crichinerismo uno de los tantos es este la energía vos hiciste un raconto Marcelo de hitos que hubo en el proceso en el cual puede haber habido más o menos aciertos pero objetivamente somos un gobierno que tenemos que estar resolviendo un montón de problemas de todo lo que no se hizo y resolver problemas es complicado hay que tomar decisiones y muchos de estos problemas que vamos resolviendo claramente tienen un impacto también en la gente que generan sensibilidades y eso es desde las tarifas al colectivo que lo hemos hablado más de una vez acá y cómo vamos haciendo eso sin impactar a los más vulnerables son los desequilibrios que había entre el área metropolitana y el interior del país que eran aberrantes porque alguien que vivía en Córdoba pagaba mucho más de todo que el que vivía en Buenos Aires es la falta de infraestructura es la falta de política aérea es un país que se quedaba sin energía y estamos en ese proceso de ir resolviendo cada uno de esos problemas que son los problemas que tiene la gente que nosotros tenemos la responsabilidad de resolverlo Ahora no sé esta es mi impresión que la gente le ha dado al gobierno muestra de adhesión básicamente la elección de hace un año ya se habían aplicado varios ajustes pero es que como el tema del descalabro del dólar y su impacto sobre la inflación es como que ha saturado un poco incluso aquellos que lo acompañan lo han votado y dicen pará basta de tarifas El tema de las tarifas es un tema muy sensible eso es una realidad porque durante muchos años no se pagó no se pagó se pagó se pagó poco en algunos casos muy poco pero también lo que decía antes el colectivo valía tres veces más en Córdoba que en Buenos Aires ¿por qué? ¿cuál es la razón por la cual un colectivo valía tres veces más en Córdoba que en Buenos Aires? Entonces era una política de discriminación en una parte del país y de destinar recursos en muchos casos por fines electorales populismo todas estas cuestiones estos adjetivos que podemos usar pero que tarde o temprano esto explota nos quedamos sin energía hoy hubo un fallo de el accidente fatal de de once por falta de inversión en infraestructura entre otras cosas y todo eso fue algo que se fue generando y esa problemática fue creciendo durante 12 años y nosotros ahora trabajando para resolverla yo vengo ahora de la cena anual del día del camino donde se dio el premio a la mejor obra del año a la autopista que conecta acceso este con la ruta 5 en Luján esa obra tiene hace desde el año 70 que se viene prometiendo hay un puente en Luján había sigue existiendo pero no se usa más para el fin de anterior de 6 metros 3 metros por carril donde no pasan dos camiones ese puente tiene 50 años y esa obra estaba totalmente abandonada cuando llegamos y la gente tenía que entrar por Luján para circular con lo que eso implicaba en seguridad vial en tiempo hoy está funcionando ese es uno de los tantos problemas que resolvimos para resolver ese problema tuvimos que resolver un tema de terrenos con la Universidad de Luján complicadísimo lo resolvimos el kitchenerismo no pudo resolverlo en 12 años nosotros lo resolvimos en 6 meses tuvimos que resolver temas de expropiación porque los terrenos estaban para hacer la obra pero había gente que se había ido a vivir tuvimos que resolver ese problema tuvimos que resolver problemas técnicos y de estos te puedo contar todas las cosas tuvimos que resolver por ejemplo para que haya un aeropuerto al palomar que ya volaron más de 500.000 personas y todas las dificultades que hubo con las palos en la rueda que no fueron puestos con la justicia que no dejaba que vuelen más de 3 vuelos diarios y así cada una de las cosas que estamos resolviendo para mejorar la vida de los argentinos ahora yo creo Dietrich que la gente reconoce eso pero el problema es que la suba del dólar la inflación todo disparó los precios entonces el que tiene una familia tiene ahora precios mucho más altos para los gastos comunes encima tiene el aumento de la luz el gas de los servicios públicos y todo eso impacta en el bolsillo entonces no es que no se le reconozca eso pero si después se empieza a dar todo ese aumento junto es imposible sostener no hay duda que estas cosas impacten en el bolsillo Edgardo es así lo sabemos lo entendemos porque estamos en constante contacto con la gente yo estuve ayer con Mauricio y María Eugenia Vidal en Morón donde inauguramos un metrobús y estuvimos hablando con la gente y la gente te transmite la alegría que le genera que haya un metrobús en Morón que parecía algo imposible que solo era para la ciudad de Buenos Aires que ese metrobús viene con una ciclovía con iluminación con veredas nuevas con ruta nueva pero también la preocupación que tienen por el lo que les cuesta llega a fin de mes quizás la misma gente es la que le dice pero no me aumenta además del 35 claramente pero están las dos realidades no es que existe una realidad y no existe la otra ni que tampoco existe esta de que está todo mal y no existe esta y esto que vos decís del dólar de la inflación es parte de esos problemas que tenemos que resolver porque no es la primera vez que aumenta el dólar en Argentina no es la primera vez que hay inflación en Argentina son problemas y lo que pasa que Marcelo son problemas que vos conocés que llevan 70 años pero lo que es cierto que el presidente durante la campaña dijo eran problemas que lo voy a resolver y bueno en realidad se empeoraron digamos no sé si se empeoraron lo que sí es cierto que hay cosas que los problemas y las dificultades eran mayores de las que quizás creíamos el tema de la corrupción claramente era mucho más profunda de lo que imaginábamos más allá de que imaginábamos porque veíamos los precios que salían a una ruta en Argentina y los que podían salir y eso es cierto y en algún caso quizás un exceso de optimismo pero lo que no cambió nunca es que miramos los problemas de frente que no los ocultamos abajo de la alfombra que no estamos cambiando el INDEC poniendo cinco tipos de cambio cuando hay un problema del dólar prohibiendo que el abuelito compre dólares para ahorrar no estamos haciendo nada de eso estamos yendo a las causas de cada uno de esos problemas que uno de ellos es que el gobierno argentino durante décadas ha gastado más de lo que le ingresa y eso es lo que genera que la moneda tenga menos valor del tipo de cambio que no haya confianza en nuestro país que se necesite financiamiento y todas estas cosas que conocemos más allá de las circunstancias que rodearon este año con causas particulares pero tenemos una dirección una dirección que es construir una Argentina con cimientos construir una Argentina de valores construir una Argentina donde haya independencia de justicia donde valgan las instituciones donde se pueda discutir donde se escuchen propuestas de la alianza de gobierno de la oposición y las apliquemos sin ningún pudor decir bueno esta es una buena solución Dietrich ahora en la intimidad de las reuniones de gobierno están trabajando hace tiempo ustedes consideran que están haciendo una serie de reformas que se está pasando un momento difícil y que después va a haber la cosecha de esa reforma y que son incomprendidos por la sociedad o por los periodistas o por la oposición esa es un poco la sensación que tienen ustedes a ver vamos a hablar con nombre y apellido yo hoy tuve una reunión muy buena con el gobierno de Uñac donde acordamos no acordamos compartimos que el primero de noviembre empieza a construirse el nuevo aeropuerto de San Juan que es un aeropuerto tres veces más grande que el actual impresionante el aeropuerto que vamos a hacer nueva la pista del aeropuerto de San Juan la plataforma el balizamiento y el estacionamiento que ya lo terminamos y todo el plan de rutas que tenemos y toda la infraestructura que tenemos para hacer en San Juan hasta el 2023 porque estamos trabajando proyectando para adelante yo estuve la semana pasada volviendo de Paraná paré en San Pedro y conocí a Estela que tiene una chacrita que cultivan ahí naranjas y venden naranjas queso y todas esas cosas y estuve hablando con ella de los desafíos y las dificultades que tienen pero en lo más mínimo siento que somos incomprendidos sino que la gente tiene angustias temores esperanza y ganas de crecer y eso es lo que le pasa a los argentinos en general por lo tanto yo siento que tenemos un gran acompañamiento con mucha gente que sabe que es importante que salgamos y que hagamos las cosas bien por una vez y para siempre para que muchas dificultades que vivimos hoy no las tengamos en el futuro ministro esto que pasó con el gas el aumento adicional al 35% usted tiene un área muy sensible que es el transporte lo hace poner el pie en el freno y decir bueno veo que hago yo con mis tarifas a raíz de todo esto que pasó sigue adelante con el plan que tiene el ministerio es lo que te dije hace un rato Edgardo tenemos que arreglar este gran lío que nos dejaron este gran lío es que habían cerrado el tren a la plata para electrificarlo y lo dejaron de funcionar y la gente que venía bueno de la plata de Quilmes vos o de allá a ver está claro que no se podía pagar un peso para venir acá a Buenos Aires el problema es cuando se junta déjame desarrollarte la idea cuando llegamos había una obra con un tren parado con cientos de miles de personas que dejaron de tener su transporte público que teníamos que resolver todo ese lío y que no se resuelve un día para el otro lamentablemente y durante algunos meses el tren no llegaba a Quilmes y pasó a llegar a Quilmes y después no llegaba a a Citibel y después llegó a Citibel y después no llegaba a La Plata y llegó a La Plata y después hicimos la obra prometida durante 30 años para electrificar entre Claypole y Bosques también del ramal y ya estamos haciendo y maniamos una prueba de la marcha blanca entre el tren que hace la vía circuito entre Claypole y Berazategui son 70 kilómetros de vías electrificadas que fue un gran lío que en algún momento lo mirabas y decías estos tipos que están haciendo que el tren sigue sin funcionar estábamos resolviendo el problema para que funcione lo mismo con las tarifas recibimos trenes de un peso que en el 2001 valían un peso que hubo 150% de inflación y en el 2015 valían un peso con 96% de subsidio entonces eso requiere de ir acomodando ese proceso lentamente gradualmente con políticas para acompañar a los más vulnerables la tarifa social que hoy ya hay 4 millones de personas llevamos el descuento de la tarifa social hasta el 55% todo eso se mantiene la red sube que hace que tengas un segundo descuento un descuento en el segundo viaje del 50% el tercer viaje del 75% pero subes que haya gente que también tenga que pagar más como hicimos las actualizaciones tarifarias de este año que claramente impactan en el bolsillo de mucha gente y eso es una realidad pero digamos volviendo un poco a la pregunta anterior que te hacía ¿hay alguna sensación de digamos ustedes actúan esto queremos resolver los problemas vamos a persistir de alguna manera en la política esto está claro el gobierno va a persistir en su creencia no va a cambiar no va a cambiar de donde a se donde no no el gobierno ha trazado un rumbo con respecto no lo va a modificar a ver tampoco es que es ciencia ficción lo que nosotros estamos diciendo es queremos una Argentina donde no se robe estamos todos de acuerdo donde se combata la corrupción y no haya impunidad que el que roba vaya a preso es algo inédito porque no pasó nunca en Argentina y la primera vez que pasa en Argentina y quien es la principal persona comprometida contra la pelea contra la corrupción el presidente Mauricio Macri en este momento Argentina hay 40 entre ex funcionarios y empresarios presos eso es a donde vamos vamos a un país donde se construya infraestructura de calidad con integridad y que no se hace en el lugar donde está el amigo se hace en la provincia de Santa Fe en la provincia de Córdoba en la de Misiones en la de Entre Ríos en la de Jujuy independientemente de quien gobierne las rutas los trenes los aeropuertos etcétera un país donde haya una justicia independiente y donde los jueces que hoy nuevamente hubo nombramiento de jueces sean jueces que llegan por sus capacidades no porque es amigo del o amigo del diputado del senador o del político de turno en un país donde haya libertad de prensa libertad de expresión que los funcionarios vengan y respondamos todas las inquietudes con mayor crítica con menor crítica etcétera un país abierto al mundo en un mundo que está globalizado eso ya no tendría que haber discusión de que si querés exportar vas a importar que tenés que generar infraestructura baja de costos logísticos para que tus productos sean más competitivos y que para el productor chaqueño santagueño tucumano pueda mandar sus granos y no es que sea una estafa el puerto con los curros que había que imposibilitaban esa producción ese es el camino y creo que ese camino un país donde que tenga equilibrio en sus cuestas públicas de que no gaste más de lo que le ingresa que administre vida en la plata que le ingresa en todos sus ámbitos comprando bien y no como sucedía que esta tarjeta que tengo acá si la encuentro rápidamente si esta tarjeta sube valía en el 2015 tiene gran parte de componente importado por el chip y las cosas de tecnología que tiene un dólar diez esta tarjeta hoy la última licitación valió 41 centavos 60% menos ese es un país no olvidate esto primero fue antes de la grande evaluación y segundo que casi todos los componentes de esto son importados lo mismo un bajar un vagón de los que vienen de China un tren salía a dos mil dólares eso vale 350 pero en esto Edgardo es ¿qué dije? un país con valores un país integrado al mundo un país con independencia de poderes un país con justicia que sea independiente un país con libertad de expresión un país que cuide los recursos que ponen los ciudadanos en los gastos que hace y puertas adentro del gobierno nos lleva a una cuestión más política ahora ¿cómo cierran las heridas que se abren con Carrió con los radicales por este aumento del gas? yo creo que ese es otro gran cambio Edgardo que se discute es lógico que en un espacio donde encima hay tres fuerzas haya a veces opiniones distintas y haya disensos y alguien diga mira la verdad que no me gusta esto que estás haciendo yo estoy casado hace 20 años no sé si mi mujer iba a venir no sé si al final vino o no vino he tenido mil discusiones la única diferencia es que la discusión que tenés el gobierno se hace pública la discusión que tenés en tu casa en general a no ser que estés a los gritos y escuché al vecino no se hace pública bueno Carrió anda a los gritos pero a veces la discusión con tu mujer es a los gritos según el estilo de uno hay gente que pero la realidad que cuando vos discutís no significa que te estás separando que decís no sabés que discutimos nos vamos a divorciar el problema que tenemos es que venimos de décadas donde los espacios políticos el que está arriba dice una cosa y nadie opina y si opinás te cortan la cabeza esa imagen que le hacían a 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 y te vas porque el sistema era de un verticalismo tipo sistema feudal donde el presidente del partido o del país no volaba una mosca de hecho nadie le decía a esas seres que actuaban con una lógica monárquica cuando pensaban distintos la realidad que yo más de una vez he tenido distintas opiniones con con Mauricio en los nueve años que tengo trabajando con él frente a cosas que a veces se terminaba decidiendo algo que estaba más en la línea inicial mía a veces en la línea inicial de él y no tiene nada de malo eso no solo lo tiene de malo sino yo creo que es muy sano porque es muy sano una sociedad que acá está Gabriel Catopodis con quien hemos discutido más de una vez pero es así podemos tener distintas opiniones finalmente vamos a tener un metrobús en la ruta 8 en San Martín que va a conectar el de 3 de febrero con San Martín con la capital estamos comenzando una pavimentación de calles en el distrito de San Martín igual que estamos haciendo en 3 de febrero igual que estamos haciendo en Ezeiza estamos haciendo el Morón etcétera etcétera y es bueno que podamos tener esos espacios de disenso vamos a ver vamos a ir con Marina porque hay bueno muchas expresiones de dirigentes políticos y se la dejaron picando a Cristina Kirchner que no habla de 11 pero si habla del gas a ver habló enseguida Cristina por supuesto habló enseguida primero a través de las redes sociales y después de otras maneras un largo hilo para repasar algunos vamos con uno tomamos acabo de leer la noticia acerca de que el Estado se haría cargo de una parte de la rentabilidad de las empresas en materia de tarifas de gas por el impacto que tuvieron en sus balances por la devaluación dice Cristina de Guatemala a Guatepeor habló también María Eugenia Vidal no fue a través de Twitter sino en Rochas dijo el gobierno ha escuchado que mucha gente sentía que no lo podía afrontar dijo es bueno escuchar siempre es un gobierno que escucha no solo a los opositores y al acuerdo cambiemos sobre todo escucha a la gente varios mensajes Graciela Camaño del Frente Renovador si el gobierno frenó la suba de la tarifa es porque es ilegal y ellos lo saben las leyes no decían lo que ellos dicen que decían inventaron normas para beneficiar al sector más rentable hoy en la Argentina el petrolero Felipe Solá incluyó hasta un meme dijo el problema con las idas y vueltas del gobierno es que la billetera que se vacía siempre termina siendo la de la gente Ángel Rosas atención el radical lo logramos el radicalismo consiguió frenar la suba retroactiva del gas el Estado se hará cargo del monto extra y uno de los últimos hace un ratito nada más Federico Pinedo se arregló el problema del gas para los usuarios lo hicimos sin violar la ley como proponía el extremismo político los que más se benefician cuando se viola la ley son los de arriba se ofendió lo de los radicales Rosa digo que dijo los radicales logramos parar la suba es el gobierno la realidad es que es la decisión que tomamos en el gobierno los radicales son sumamente importantes Ángel entre ellos bueno y los peronistas dicen que la pararon ellos pero no pero pará no es una cuestión de parar o no se discutió se tomó una decisión en la cual estamos todos satisfechos y creo que eso es bueno porque si no a veces avanzás por un lado y decís che estos tipos no escuchan avanzás por el otro lado che no no tendrían que haber escuchado porque creo que es bueno que bajemos un poco la pelota yo ayer fui al congreso a la bicameral de las PPP y hice un cierre y me quedé y me quedé con ganas de decir esto porque hay un montón de cosas para decir que la digo ahora las PPP que son las herramientas de participación público privado que es una nueva forma de financiamiento que permite que hagamos obra hoy y la paguemos durante 15 años que estamos comenzando a construir 3.300 kilómetros gran parte de ellos autopistas nosotros rutas seguras autopistas como la ruta 3 entre la ciudad de Buenos Aires y Azul autopista como la ruta 5 entre Anguil y Santa Rosa La Pampa o en la 33 en Rosario que hace 30-40 años se vienen prometiendo donde han muerto miles de personas donde los camiones tardan muchísimo por la congestión y hoy lo estamos pudiendo hacer entonces lo que yo quería transmitirle decirles muchachos no hagamos de todo política pensemos en el país hace 30-40 años cada uno de ustedes que están criticando estuvieron en este puesto de gobierno y no lo hicieron no lo hicieron y lo prometieron 20 veces y eso que generan que la gente no crea más en los políticos y ahora lo estamos haciendo de una forma mucho más económica con todos los criterios de transparencia generando empleo y esas rutas que se prometieron durante 30 años en 5 años van a ser autopistas Guillermo le dejamos pendiente una pregunta hacemos una breve pausa y la responde después esto que han hecho con el tema de este retroactivo la sensación que le dio a la gente compensar por la devaluación de la empresa y bueno es un gobierno de ricos para los ricos que pretendes la responde después bueno seguimos con Guillermo Dietrich el ministro de transporte estamos hablando de todos los temas de actualidad dejaste una pregunta si la pregunta es esta me dice bueno y por qué ser honesto muchos dicen bueno porque son ricos y gobiernan para los ricos es una descalificación bastante injusta yo les hago una pregunta la gente en general todos los días ¿qué hace? los días de semana trabaja va a trabajar la mayoría de la gente se despierta y desayuna o no y cómo va a trabajar medio transporte en colectivo la mayoría de la gente va en colectivo a trabajar si tomamos en la metropolitana la mayoría de la gente vive en el conurbano hay 13, 14 millones de personas por lo menos toman dos esa persona que vive en González Catán que sale a las 4 y media de la mañana a la casa salieron a la calle que era de tierra iba a un centro de transbordo que no había una luz era todo tierra y barro no había una parada marcada no deseando parar el colectivo el colectivo un día paraba acá y otro día paraba a 400 metros me lo ha contado la gente a mí que llegaba a las 4 y media de la mañana no a las 10 y media para ir el ejecutivo a trabajar en la oficina de un banco y el colectivo paraba a 400 metros tenía que seguir corriendo a ver si llegaba y por ahí se iba cuando llovía era todo barro los robaban hoy ahí hay un centro de transbordo todo asfaltado con hormigón con paradas con iluminación todo señalizado que ya empieza a tener un sistema predictivo en el teléfono de la gente y para el año que viene lo va a tener toda la línea de colectivo que te dice cuando llega el próximo colectivo ese colectivo se mete en la ruta 3 en un metrobús de 14 kilómetros en una ruta que estaba destruida eso quien lo usa quien lo usa eso lo usa la gente el metrobús que hicimos en 3 de febrero el que vamos a hacer en San Martín en el distrito que gobierna Gabriel Catapodis que está acá el que inauguramos allá en el Morón el que estamos construyendo en Quilmes ¿para quién es? yo creo que la gente reconoce y le pide un poco de alivio al bolsillo pero la revolución de los aviones dicen no los aviones ¿saben quiénes son los principales privilegiados o privilegiados no los principales beneficiados de la revolución de los aviones que este año van a volar 7 millones y medio más de personas en avión que en el 2015 este año en un país de 40 millones de personas 44 millones va a haber 7 millones y medio más de viajes en avión de los cuales 2, 3 millones de viajes son de gente que nunca en su vida se subió en avión ¿y por qué nunca en su vida se subió en avión? porque había un gobierno que se decía que era un gobierno para el pueblo y todas esas cosas esos lemas que decían que prohibía que una compañía venga a volar en Argentina y que la única que podía volar era Aerolíneas Argentinas que te rompía la cabeza y que encima a ese señor que vive en González Catán que se tomaba el colectivo en ese centro de transbordo destruido que iba en la ruta 3 llena de pozos le cobraban impuestos para darle 5 mil millones de dólares de subsidio a Aerolíneas hoy Aerolíneas Compite los tarifas valen hasta un 80% menos que en el 2015 están conectados todo el interior del país cosa que antes no estaba ahora empieza un vuelo entre Corrientes y Córdoba que no existe hace 22 años y hay gente que tiene 70-80 años que siempre vio los aviones en la televisión o yendo a Aeroparque a verlos y nunca en seguida se pudo subir un avión que hoy lo puede hacer y pueda visitar a su nieto que vive en Buenos Aires o a su hija que está estudiando en Salta o a un familiar o lo que fuese eso es todo lo que hace Mauricio Macri con cada una de las cosas que hacemos para la gente y es para lo que vinimos a política y es para lo que estamos trabajando Ministro gracias muchas gracias a ustedes estamos con el debate está bueno le vamos a preguntar a Sandra González hablamos recién con el Ministro el bolsillo de los argentinos se va a conocer la inflación la semana que viene va a tener más trabajo Marcelo porque sale la inflación de septiembre ¿cómo están los precios? y los precios están altos precios están todas las semanas todo va aumentando todo este es el problema que tiene la gente la gente cuando le dijeron que tenía que pagar 24 cuotas para resarcir la inflación el dólar que habían perdido las empresas claro explotó la gente claro explotó la gente pero explotó con a ver con un poco un poco de sentido común todos los días va a comprar y le aumentan todo paga todo más caro y la realidad es que no le está yendo también económicamente hay gente que se ha endeudado hoy si sacas si pagas con tarjeta de crédito menos de lo que tenés que pagar en su totalidad las tasas de interés son terribles Cantopodo y ustedes hicieron una acción contra este tarifazo bueno ahora se suspendió ¿no? no hicimos una acción de amparo porque queríamos que la justicia lo obligue al gobierno a suspender una medida que era absolutamente irracional era verdaderamente una locura lo que el gobierno estaba pretendiendo que era que todos los argentinos desde el bolsillo de cada argentino nos hagamos cargo del cambio en el valor del dólar de la devaluación que supuestamente impactó en las empresas de servicios públicos empresas que fueron absolutamente beneficiosas y tuvieron ganancias extraordinarias en estos tres años ninguna empresa textil de San Martín ninguna empresa PyME de la Argentina tuvo las ganancias que tuvieron estas empresas y la realidad es que hasta acá lo único que sabemos es que el gobierno está resolviendo que sea el Estado el que se haga cargo de esa compensación bueno nosotros creemos que es una verdadera injusticia el Estado no paga nada lo vamos a pagar todos los argentinos los que tienen gas y los que no tienen gas y la realidad es que la gente no tiene por qué pagar con su bolsillo las malas decisiones que tomó este gobierno Lipovetsky nosotros creemos que el tema tenía varias aristas ustedes hoy hablaron del tema económico el tema político también estaba el tema jurídico y de ahí nosotros creemos que era un tema opinable porque estaba por un lado por supuesto el marco regulatorio que es un marco regulatorio hace muchos años con el tema del gas del año 92 y también está pero también está confrontado con el derecho de los consumidores que también está digamos vigente y tiene rango constitucional y desde ahí de alguna manera era opinable la resolución y por eso de alguna manera planteamos en el bloque de Cambiemos en otras alternativas para resolverlo estaba el tema del efecto cancelatorio recordemos que este era un retroactivo que se le cobraba a los consumidores de factura que se habían pagado y por lo tanto desde ahí planteamos que había que pensar algunas soluciones distintas creo que el gobierno nos analizó la solución era que se haga cargo el Estado yo no coincido que aunque digamos en definitiva no era la solución mejor en definitiva durante todo el gobierno anterior los subsidios que se le dieron también de alguna manera los pagó los daba el Estado y era justamente para generarle rentabilidad a las empresas entonces me parece que desde ahí ahora criticar eso cuando lo hicieron durante el gobierno anterior y lo llevaron a la crisis energética tuvimos me parece que no es la mejor manera de plantear el tema pero yo creo que en definitiva quedó resuelto el tema recién el Ministro Diech lo planteaba claramente nosotros somos un gobierno distinto que tenemos la posibilidad de disentir de debatir los temas de plantear nuestras objeciones cuando vemos que hay una solución que quizá no sea la mejor lo hemos hecho con esto también lo vemos cuando la diputada Carrió plantea alguna cuestión que quizá uno coincide o no pero lo puede plantear y es una manera distinta de funcionar como una alianza de gobierno me parece que en ese sentido hoy dimos un ejemplo de eso el gobierno escuchó las propuestas de diferentes bloques la nuestra también y cambió la medida de una forma acertada y Apute ¿cómo vio esta resolución? porque las empresas dijeron un poco que hicieron trascender bueno si esto no va así peligran las inversiones y bueno no nos interesa lo que digan las empresas sino qué es lo que habría que hacer dentro del marco legal en que se maneja el sector energético y que está dando resultados muy buenos porque estamos ya empezando a exportar gas otra vez y el problema ahora va a ser conseguir demanda porque la oferta crece a pasos agigantados y está sobrando gas el tema de la electricidad con los servicios ha mejorado bastante y todo eso es por el sacrificio que ha hecho la gente que ha entendido que no podía seguir con esa ficción de no pagar los energéticos acá hubo un proceso de transferencia de recursos en el año 2000 aproximadamente una familia necesitaba el 12% de sus ingresos para electricidad y gas cuando se fue Cristina Kirchner era el 2% o sea que en una forma completamente ficticia se transfirieron 10% de los ingresos para una mejor calidad de vida pero insostenible porque por el otro lado aparecieron todo el tema del cepo el tema de la inflación el tema de la desinversión de la descapitalización etcétera ahora estamos encaminados bien y estamos cerca de alcanzar la otra orilla del río gracias al esfuerzo de todos los argentinos porque en realidad yo entiendo que no es el único sector que hay que sincerar que hay que ajustar el energético hay un montón de otros ¿no? todo todo entonces pero sería una lástima pero me pasa el energético no para aumentar no solo digamos la Nasta todo yo lo dije hace 3 años cuando me decían ¿cuánto tiene que aumentar el gas y más o menos 10 veces? porque era me acuerdo lo que pasa es que le aumentó todo a la gente exactamente pero acá el gobierno tiene que seguir el gradualismo y la previsibilidad que ha establecido la Suprema Corte en el año 2016 ahora acá se suscita este problema que es legal a lo mejor no es justo pero estaba dentro del marco por eso no entiendo la actitud de algunos abogados y del fiscal Marijuan y la solución era parte de lo que había que pagar porque correspondía porque está dolarizado este es el problema de los que producen gas se iba a hacer en 24 meses tratando de alivianar la cosa fenómeno ¿cuál otras dos alternativas había? que lo hiciera el Estado otro que lo hicieran las empresas yo difiero diciendo con los que dicen que las empresas han ganado mucha plata etc en el sector energético se gana hay rentabilidad alta pero esa rentabilidad el 90% hay que reinvertirla si no se acaba el negocio Catopodi creo que habla de Catopodi ¿no? no las inversiones no se ven nosotros no hemos visto ninguna inversión la calidad del servicio sigue siendo tan mala como era antes pero con tarifas mucho más caras acá hay un punto que es muy importante mencionar que es que con el mismo bolsillo el gobierno quiere que se paguen el aumento de la luz el aumento del gas el aumento del teléfono el aumento del transporte público el aumento de los remedios y la verdad que no da para más hay una inflación que todos los días pone al poder adquisitivo en una situación cada vez más comprometida hay un gobierno que siempre sale corriendo en ayuda de las empresas más importantes no hay ninguna razón para que el gobierno cada vez que tiene que resolver un problema lo resuelva sacándole la plata a los argentinos a la clase media a los trabajadores para ponérsela en los bolsillos de las grandes empresas porque si hay empresas que tuvieron ganancias extraordinarias en estos tres años fueron las empresas de servicios públicos eso lo dicen los balances es un gobierno que les devolvió y les condonó las deudas es un gobierno que eliminó la tarifa social es un gobierno que desde un energaz absolutamente cooptado por ex representante de las petroleras no tiene ninguna capacidad de controlar y de tener una auditoría seria sobre el plan de inversiones el 2 de febrero del 2016 Aranguren a mí me contestó con la planilla Excel desde ese día desde el 2 de febrero del 2016 a las fechas todas las decisiones del gobierno fueron para favorecer a estas empresas que son monopólicas y que claramente fueron las principales beneficiarias de este modelo primero las empresas no son monopólicas ¿yo puedo elegir otra empresa de gas por ejemplo mañana? para eso están los entes reguladores ¿pero puedo? te pregunto ¿puedo? yo mañana dejo Metro Gas ¿hay otra empresa que puedo elegir en San Martín? pero por eso es un servicio entonces es monopólico no, no, no por eso hay un ente regulador que es autónomo y que ahora está dentro de la ley y que vela para evitar el tema pero lo monopólico la pregunta es mañana ¿puedo renunciar a Metro Gas? ¿puedo ir a otra empresa? y entonces es monopólico soy cautivo soy un usuario que no puedo elegir es una cuestión técnica que no permite que haya dos empresas prestando en el mismo lugar bueno, entonces los usuarios somos cautivos ahora si eso lo deja contento que es monopólico es fenómeno es monopólico no, no es un premés de dejarme contento lo que quiero explicar es que somos usuarios cautivos déjeme déjeme hablar un poquito ¿cómo no? que diga que no hay inversiones es no estar informado Catopodis se han invertido 7 mil millones de dólares en el sector petrolero solamente este año en el sector de energía eléctrica se han invertido 500 millones de dólares ¿sí? funcionan ahora todos los entes reguladores las empresas si no prestan en calidad si usted ve que no están cumpliendo en calidad de acuerdo con el programa que se hizo con la revisión tarifaria integral puede ir a denunciarlo al ente regulador y lo sancionan bueno, no quiere decir que funcione bárbaro el ente regulador 200 millones de pesos le sancionaron a Edesur el año pasado y según la ley si siguen sin cumplir después las sanciones pueden venir hasta la quita de la... la verdad es que la gente hace cualquier cantidad de reclamos hubo durante todo este invierno muchas facturaciones que a la gente no le quedó claro el tema del estimado el tema del real y creo que los entes tienen que estar más a la altura de las circunstancias tienen que trabajar más con el reclamo de la gente no atienden todo el día es complicado les digo es cierto coincido con eso pero recién ahora se han normalizado los docentes reguladores pero está bien y por otro lado si se ha pedido gradualismo en el sinceramiento de las tarifas no puede ser de otra forma que gradual las soluciones pero volvamos a la cuestión de fondo la cuestión de fondo es que el gobierno parece que primero hay que aclarar una cosa todo este marco regulatorio está vigente desde el 92 bueno ahora ¿lo van a cambiar ahora? ahora lo vamos a cambiar exactamente bueno esta ley la van a sacar ahora vamos a empezar a trabajar para cambiar el marco regulatorio porque la cuestión de fondo es esa ahora no podemos decir las empresas son monopólicas el gobierno anterior durante dos años mantuvo las empresas monopólicas si no les gustaba eso lo hubieran cambiado nunca tuvieron voluntad de cambiar nada llevaron una crisis del sector terrible donde tuvimos que importar por miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares gas licuado porque justamente por esta crisis no exportábamos ahora estamos empezando a exportar entonces la crisis energética la tuvimos ustedes fracasaron con política energética ahora todo ese fracaso ahora estamos tratando de resolverlo coincido que en ese marco de todas las cosas que decía que son muy positivas todavía tenemos que mejorar la respuesta de los entes reguladores hay que mejorar eso y también hay que trabajar perdóname pero también hay que trabajar en los impuestos que pagamos en la factura de servicio público que son nacionales provinciales y municipales porque la realidad es que los municipios también recaudan en base a lo que pagamos en cada para pagar el alumbrado público los municipios cobramos una tasa del 6% en la factura de luz y con esa tasa pagamos el alumbrado público pagamos un alumbrado público que aumentó en San Martín el 1400% no es que es un cobro de una tasa que administramos para otro tipo de prioridades esa plata que se cobra se destina al pago del alumbrado pero acá el tema de fondo es que decide hacer el gobierno cada vez que tiene un problema como el que estamos describiendo bueno decide que siendo que toda la economía tuvo el impacto de la devaluación y del cambio de precios elige prioriza que solamente las empresas de servicios públicos las empresas petroleras entonces que le tengo que decir yo a una pyme en San Martín que si quieren que el gobierno la proteja contra el aumento de los precios y el impacto de la devaluación se ponga una empresa petrolera que deje la textil y la metalúrgica porque lo único que el gobierno ha privilegiado es a estos sectores que de vuelta son dominantes han tenido ganancias extraordinarias ahora déjenme solo hacer un comentario una sola mención y no quiero hablar en ausencia del ministro pero la verdad que lo escucho al ministro y escucho recién acá a quienes nos acompañan y la verdad que hablan de un gobierno que en la provincia de Buenos Aires y en los barrios donde yo estoy no existe no existe tal obra pública no existen tales estaciones de transbordo no existe tal distribución de la obra pública con criterios de equidad y de responsabilidad la verdad que hay un problema con un gobierno que sigue pensando y gobernando para muy pocos que cada vez que tiene que tomar una decisión y privilegiar privilegia a las grandes empresas y a los grandes sectores y la realidad es que después de cuatro años porque ya llevan tres años no pueden seguir mirando al gobierno anterior echándole las culpas tienen que hacerse cargo vamos hablando de 20, 30 segundos cada uno lo bueno con la obra pública que no se puede mentir se ve como la inflación que nos decían que teníamos menos inflación que Alemania menos pobres que Alemania las horas se ven y le acaban de inaugurar el Metrobús en Morón están haciendo el Metrobús en San Martín Morones cambiemos también lo hicimos en la Matanza inauguramos la Matanza y creo que en la Matanza no es cambiemos pero es muy significativo el reparto de la obra pública que hacen en la provincia la obra pública se ve y en definitiva hicimos un montón de obra pública que antes no se había hecho y vos que conocés a San Martín sabés que el gobierno de la provincia no había aportado en San Martín ninguna en tres años no había hecho nada y respecto a los impuestos que hablabas la gobernadora María Eugenia Vidal fue justamente quien bajó los impuestos aplicables a las tarifas justamente para que no afecte tanto a cada uno de los usuarios 30 segundos final y terminamos con Sánchez quiero volver al tema que nos convocó que es este problema de la tarifa del gas yo creo que el gobierno se equivocó la propuesta yo la suscribía me parecía que era buena no eso de rorratear en 24 meses esto no estoy de acuerdo con que se lo hicieran las empresas porque lo que tenemos que recuperar es la confianza si no no vienen las inversiones que lo haga el Estado tampoco me parece bien porque lo pagamos 42 millones de personas de alguna forma o de otra y yo lo que le sugeriría al gobierno antes de tomar medidas como las que tomó que yo creo que eran acertadas es que se dé cuenta que ahora estamos trabajando en un contexto de clave política electoral entonces cualquier cosa que se haga se tira a la yugular empezando Cristina por todo el espectro político ¿por qué? porque están tratando de ganarse la simpatía de la gente con lo que yo llamo que es el populismo histórico y en este caso aplicado a la energía bien, gracias Emilio bueno, Sandra yo creo que hay que trabajar mucho creo que hay que tratar de cambiar la ley me parece que esto no termina en este aumento convengamos que va a haber un aumento a partir del 1 de octubre no vamos a tener el retroactivo esto de las 24 cuotas y la gente está golpeada entonces me parece que hay que trabajar más fuerte en los derechos de los consumidores y de los usuarios y tratar de ver la situación social que se está viviendo tiene que comprender lo que está pasando en la calle no da para más la gente no puede pagar más tarifazo más ajuste el plan del ajuste del tarifazo y el endeudamiento salió mal este experimento de Cambiemos salió mal y el problema es que lo paga la gente gracias a los cuatro gracias a los cuatro demorada 27 minutos pero viene la bomba vamos ya no hay tiempo que perder bomba si, si, si bueno no mires la hora no miro ya miré no la quiero mirar estaba interesante me distraje y no me di cuenta estaba muy bueno el debate a ver viste que todo el mundo conoce lo que dice Elisa Carrió de Macri de la bomba con Zubik bueno dice ella públicamente este me fraudó ¿qué dice Macri Elisa Carrió? ¿qué dice Macri Elisa Carrió? y hay mucha bronca ¿está enojado? si, si está enojado pero igual dice en la intimidad mi gran actividad es ejercer la paciencia hay bronca hay bronca porque dice ¿por qué lo hizo público? ¿por qué no lo hablamos previamente? ¿por qué? digamos esa es la visión de ¿por qué se entra por los medios? no y sabes que en el entorno o sea Macri dice no ¿por qué esto? ella hasta dijo que él la había llamado y que no le atendía el teléfono bueno es verdad el fin de semana Macri la llamó y no va a tener pero en el entorno de Macri le dan manija a Macri o sea es más la historia del entorno a vos te parece mira lo que te hace claro y dice que te apoya este viste como que yo te diga che que tu corbata no está bien y después viene ella y dice no es un desastre que yo y bueno nos ayudan a poner paño frío pero igual meditación y paz y amor mañana se van a ver en esta vamos a ver qué señales hay si es una viste Carrió puede inaugurar e irse y se va a Macri yo creo que va a haber alguna señal de acercar formal de acercamiento pero hay bronca mutua así como nos contó Subic hay bronca mutua en serio bueno escúchame tenemos espíritu olímpico también en A2 Voces ¿ah sí? pero no nosotros cuatro ah me parecía cada uno se puede anotar en lo que quiera parela un poco parela un poco pero tiene gargamusa sí tiene espíritu olímpico con los políticos che tú no viste que el domingo comenzaron los juegos olímpicos de la juventud aquí en Buenos Aires ¿y cómo te diste cuenta que eran de la juventud? porque la mayoría son jueguitos de celular y si inscribimos a nuestros políticos ellos siempre salen ganando y nunca pierden los que perdemos somos la gente y dale ¿qué hace Duhovne como jugador estrella en la selección de básquet? porque desde que asumió todo vale el doble y el triple y Guacel ganó el premio mayor en la suba del gas De Vido y Lázaro Báez están a full practicando salto en garrocha Evo Morales se anotó en Beach Volley es que es su única salida al mar posible Mirá Marcos Peña sacó el oro ¿en qué disciplina habrá sido? En remo Teno es un especialista en remarla como sea Teno que no lo manden a Mauricio a competir en natación que lo primero que hace es irse derechito al fondo La reta con tal de mostrar gestión hizo tapar todos los hoyos de la cancha de golf Mirá los equipos de Croacia y Ecuador ganaron en tiro pero no se llevan el oro No el oro se lo lleva Menem Volvemos con Marcelo Edgardo y dale Centro Industrial Panamericana 36 Un emprendimiento multipropósito único en su tipo Comercializa Grupo Adrián Mercado Mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva Concurso público para pequeñas, medianas y grandes empresas Informate en inversionesanjuan.gob.ar San Juan Tu destino de inversión Comienza a latir Jujuy Corazón Andino Del 3 al 10 de noviembre llega el Festival Internacional de Arte Sustentable con más de mil artistas en la quebrada de Humahuaca Agéndalo ahora y sentí los latidos de Jujuy Corazón Andino Bueno Ya estamos en el final A ver, noticias de Marina y noticias de Sergio ¿Quién me arranca? Arranco en cámara Elisa Carrió estuvo tuiteando recién No, no, no Festejando Preocupe Yo no te preocupo Pero dice salió la urbanización de las villas ley de mi autoría pero los que más trabajaron fueron Caro Stanley dato acá en una de las internas del gobierno y mira lo que deja que es una declaración de amor y Mario Quintana al que extraño demasiado Y lo va a seguir extrañando Deja Carrió Sí, creo que sí me parece A ver pero esto lo aprobó ¿Te acordás que cuando vino a Cádiz que había arreglado con Pichetto y también la gente los que están en la línea de defensa de la competencia que acompañaron esta ley que permite digamos distribuir más alimentos que las empresas donen Porque les quita la responsabilidad Igual ahí se refiere también a la urbanización de villas de esa hablaba en específico pero deja ahí su mensajito de que lo extraña a Quintana Sergio Bueno, relaciones peligrosas podríamos decir casualidad o no hasta hace muy poquito la expareja de Norberto Charvide se llama Claudio Blanco está por recibirse de abogado donde trabajó en el estudio de abogados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el abogado Gregorio Dalgón está haciendo sus prácticas de derechos Claudio Blanco la expareja de Oya Arvide casualidad o no la expareja porque se pelearon se pelearon se distanciaron algunos dicen que es una pantalla por las investigaciones que hay por enriquecimiento ilícito el muchacho que pasó de Hacer Rico ¿no? sí, sí, exactamente tiene una fortuna inexplicable están siendo investigados él, el ex juez por enriquecimiento ilícito y ahora se descubre que trabajaba en el estudio de la expresión pero volvió la ley seca la ley seca o sea lo de Martín Fierro que duró y lo que duró Martín Fierro 10 días bueno atención que el próximo programa tenemos una nota bomba bomba la estamos produciendo vamos a tener que hacer un viaje no despista pero realmente va a generar mucho, mucho ruido ¿nos vamos Edgar? bueno vamos como siempre nuestro compromiso con vos ¿no?